Gracias a todo el noreste, porque yo no creía en Dios, para nada. Yo soy Tlaloc, dios de la lluvia, huichiloposcle, dios de la guerra, si quiero divertirme en Margarita, la diosa de la cumbia. Un día un vato me dijo, compare, vamos a una peregrinación, pero él me engañó con una frase mamona, me dice, amo, está aquí en corto. Se pasó riata, huichiloposcle, salimos de la primera parte del camino, nomás para que se den una idea, el camino duró casi 10 horas. Salimos de las 7 de la mañana, yo no sé ni qué pedo, pero donde vas, pues haces lo que ves. Yo nomás iba siguiendo todo el pedo, vamos así. Yo nomás dije, qué pedo, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar? Dos pasos para adelante y dos para atrás, está cabrón este pedo, ¿no? Y el otro matlachín ya tenía experiencia, se le veía al matlachín, ¿eh? Y yo, ya aviéntalo. Y el otro matlachín, el otro matlachín era Joto, se le veía, se le veía. Y las señoras iban rezando. Y había una señora que rezaba muy rápido, muy rápido la señora, o sea, no sé si ustedes han ido a velorios y esos cotorreos. Que siempre, siempre hay una viejita que reza rápido. Ay, madre, pues he explicado con su vida. Mis ojos choran por ti, te amo tanto, no lo puedo negar. No sé cómo en mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Júgase con mi vida y me pregunto por qué. ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti. Quédate como te quise y luego. Amén. Amén. Y había un viejito psicodélico que aventaba cohetes. Y el padrecito, ese señor nunca se bajó de su carro. O sea, el hijo de Don Riata. Nomás nos gritaba con una bocina. ¡Vamos con feijos! Y yo, pues camínale, güey. No mames. Doce del día. Treinta y ocho grados. Todos así, ¿eh? El matlachín Joto también. Está bien lejos. Y las señoras. Una que se pintaba la ceja, se hizo tres. Una que se pintaba la ceja, se hizo tres. ¿Y Don Riata? ¡Vamos con feijos! ¡Camínale! ¡Juto! Seis de la tarde. Imagínate todo. Han visto los zombies. Una niña dijo, ¡Ah, malo! Se fue al quindés. El matlachín Joto, ya no lo vimos. Las señoras ya iban delirando. Y era americana. Ni tenía papeles. Y la señora seguía rezando. Y me decía, algún día, chica, yo te fallé. Cometí mis errores, pero jamás te fui infiel. ¿Dónde están, perros? Deme más, perros. Chale, se cebó. Y Don Riata seguía. ¡Vamos con feijos! ¡Achiri, ya bájenlo! ¡Calmado, güey! No le hagas de pedo. No, güey, si ya sabes cómo me pongo. ¿Para qué me invitas, güey? Diez de la noche. Llegamos apenas a la entrada. Ustedes saben cómo está alrededor de la basílica, ¿verdad? Está gacho. Está gacha las colonias de alrededor. Se ha ido, señora. ¿Verdad que está gacho? Imagínate cuando vemos que está ahí subida. Un niño, un niño me dijo. Señor Pícoro. Ah, no, eso es otro pedo. Las señoras que iban rezando a todas las secuestraron por ahí, las mataron y luego las dejaron ir. Ya eran cohetes de otras preguinaciones. El único que llegó al santuario, la verdad, el Matlachín Joto, no supimos de él. Aún seguimos buscando, no ha visto al Joto, amigos. El único que llegó allá a la basílica era el que traía el estandarte. Pero con el sol de todo el día que le dio de lleno, pues se decoloró la imagen. Ya no se parecía. Y salió el padre y ve que no se parece el estandarte y dice... Gracias, yo soy Jorge y soy el Matlachín Joto que desapareció. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.